Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es el último domingo del medio agosto, un mes que hemos dedicado a la oración por los sacerdotes y yo personalmente agradezco a todos ustedes que se han unido en esta cadena de oración sacerdotal. Ya septiembre será el mes de oración por las familias para descubrir que el amor y la amistad están dentro, en casa, allí donde la familia se hace el hogar de meditación de la palabra de Dios. Ya tendremos la oportunidad de seguirnos uniendo en oración cada mañana. Quiero invitarlos a no quedarse en casa, a prepararse ya para vivir la Eucaristía de este domingo en su parroquia o en mi parroquia, pero es congregarnos, es encontrarnos con Dios a través del sacerdote, de la palabra, de la Eucaristía y de los hermanos. Y para esa preparación vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 20. Si nos fijamos bien, el Señor nos va mostrando domingo tras domingo, día tras día, semana tras semana, un camino de perfeccionamiento del cristianismo, porque realmente es un camino de servicio que se inicia con la aceptación de Jesús como el Señor y una profesión de fe personal, pero una fe comunitaria, como lo vamos a ver en el Evangelio. Entonces, fijémonos que el Señor no abandona nunca su pueblo, sino que el Señor va suscitando hombres que van direccionando, guiando al pueblo por el camino que corresponde. Así, aquella persona que se olvida de ser servidor del Señor, el Señor lo quita para poner a otro, porque el texto de Isaías, la primera lectura, va a mostrar a un rey que se le olvida que es lugar teniente de Yahvé y el Señor tiene que poner a otro. Entonces, la iglesia, de la misma manera, es una sociedad humana, pero con unos elementos divinos, porque la gracia de Dios va actuando en ella. Por eso, en el Evangelio, el Señor nos invita a dar respuesta como Pedro, Señor, Tú eres el Mesías. Y en ese mundo lleno de relativismos, donde se llama Dios a cualquier cosa, o donde nos escudamos en, es lo mismo, es un solo Dios y todos oramos al mismo Dios, por tanto es lo mismo. Aprendemos hoy, aprendemos hoy, que el Dios en el que cree el cristiano, no es el mismo Dios que mucha gente tiene. Allí vamos a comenzar a corregirnos. Por eso, Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y aparecen muchas respuestas. Hoy el mundo habla de creer en Dios, pero lo que no sabemos es qué tipo de Dios. El Dios que se lo encuentran en cualquier objeto, cualquier parte, y su relación es muy personal, sin tener en cuenta la comunidad. Otras veces, es ese Dios, acomodado a su propia vida, que permite muchas cosas. Es un Dios creado por el hombre a su tamaño. Desde niño, siempre he escuchado la, esa frase, es el mismo Dios. Y es un único Dios y no pasa nada. Pues no, no es el mismo Dios. Yo me he preguntado mucho si el Dios en el que yo creo, es el Dios que tienen mis parroquianos. Por eso, el Señor va a centrar mucho más la pregunta y dice, ¿Y para ustedes quién soy yo? Y es la pregunta que tenemos que respondernos en este momento y más tarde en la Eucaristía. ¿Quién es Jesús para mí? Para mí como sacerdote, como catequista, como docente, como padre de familia, ¿Quién es Jesús? Y vamos a mirar si el Jesús que me presentan los evangelios es el Jesús en el que yo creo, o me he hecho un Dios a mi tamaño. Por eso, Pedro va a responder, tú eres el Mesías, es decir, el ungido, el esperado, el Hijo de Dios vivo. Cuando nosotros nos convencemos de que Jesús es el Hijo de Dios, y lo aceptamos con el corazón, y lo profesamos con nuestros labios, nuestra vida comienza a cambiar. Y no solamente nuestra vida, sino nuestro entorno, porque nuestra vida tiene que ser consecuente con esa profesión de fe, con esa aceptación de Jesús como el Señor de mi vida. Pero fíjense también en la respuesta de Jesús. Dichoso tú, Simón. Dichoso aquella persona que descubre a Jesús como el Señor de su vida. Dichoso aquel que lo profesa y que lo acepta. La dicha, la felicidad, está en reconocer y aceptar a Jesús como el Señor de mi vida. Pero no solamente es dichoso por eso, sino porque eso ha sido revelado por el Padre. Si el Señor se nos revela como una iniciativa divina, el Señor nos regala la fuerza para aceptarlo y para profesarlo. Por eso, este domingo pedimos a Dios esa gracia de aceptar a Jesús como el Señor, de poderlo profesar sin vergüenza. Porque además, el Señor dice, sobre esta piedra, ese Pedro, edificaré mi iglesia. Está diciendo sobre la figura de ese Pedro apóstol, hoy Francisco, se edifica la iglesia. Pero sobre cada uno de ustedes y sobre mí, que somos piedras vivas en ese edificio, el Señor va a edificar la iglesia. Una iglesia doméstica. Si tu papá, tu mamá, aceptas a Jesús como el Señor de tu vida y de tu casa, tu familia va a ser construida por el Señor a través de tu fe. Pero si tú no le abres el corazón, tú te cierras y cierras tu casa para la acción de Dios. Tienes tú también las llaves del reino en tu casa. Y eso es muy hermoso porque comenzamos a recibir una responsabilidad de salvación para nosotros y para nuestros hermanos. Y así, los que ya conocemos a Cristo por la palabra y una experiencia de encuentro, podemos decir con el apóstol Pablo que abismo de generosidad, de gracia, ha tenido el Señor que se nos ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, esta Eucaristía de este domingo tiene que ser una acción de gracias inmensa con ese Dios que nos llama. Pero vamos también a colocar en las manos del Señor nuestra casa para que sea edificada sobre la fe que hoy profesamos. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día, feliz domingo, feliz fin de semana para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración.